Buenas buenas, bueno, como ya me ven a mi aquí, sabrán que esto no es una jodida guía de si puedes cogerte a estas criaturas, además que ya existe un smash orpas de estas criaturas en youtube, si, así que no se hará eso aquí. En este video explicaremos las criaturas de la serie de Darian Killoy, la serie de terror analógico de Vita Carnis. Y si, solo será explicar las criaturas, no explicar la historia ni nada de eso. Para eso hay otras personas que lo han explicado en español de una forma concisa y buena lore de esta serie, como el MTT, el Mr. Tremorox, y el que Buenardo junto al Emilio W. Por ello, en este video solo quiero centrarme en las criaturas, aunque no explique la historia creo que deberíamos meter algo de contexto aún así, ¿no creen? En si el mundo de Osterge, por ahora en el momento, no cambia nada del pasado, más que todo solo usaré mayor parte de información de la primera cinta y algunas otras cosas de otras puede que suene desordenado, Pero no vengo a explicar el mundo de Osterge, lo que vengo a explicar es la biología de estas criaturas, por lo que no, no es un video terrorífico, confíense, no habrá screamers. Bien, siguiendo con el tema. Estas criaturas se supone que en ese mundo empezaron a llegar de manera explosiva en el año de 1931 y además sin saber de dónde vienen, siendo que por las investigaciones, estas criaturas son genéticamente 100% terrestres. Estas criaturas al igual que los animales normales, están hechos de músculos, órganos y huesos, pareciendo mamíferos en algunos casos, pero sin piel, o a veces asemejándose a carne cruda, estas consumen materia orgánica. Con esta información basta para iniciar a ver las criaturas. Nombre, Crowl, nombre científico, escándere carnis, actitud, pacifica, habilidades, crecimiento acelerador de vida, comestible, sí, disposición, todo el mundo, empezando con el Crowl, o Crowl o como quieran decirle, en sí, su nombre del latinal español significa el escalar de la carne, es casi una especie con un comportamiento similar al vegetal, su estructura es similar a raíces, o venas y adentro de su estructura tiene también venas y arterias, La punta de las raíces tienen organelos especializados para absorber materia orgánica y agua, esto convirtiéndolo en energía para crecer, además de esto también puede hacer fotosíntesis una muy avanzada, al extenderse y absorber tantos nutrientes, no dan espacio de bicho para las plantas, pero esto es compensado, siendo que al descomponerse estos Crowls, se vuelven un superabono. En algunos casos, esta criatura cumple las funciones de descomponedor de los hongos, así que esta criatura tiene carne como el reino animal, tiene la capacidad de hacer fotosíntesis como el reino vegetal, y es un agente descomponedor importante como el reino Fumagi, un todo en uno esta criatura. Este ha sido cultivado por la humanidad por su fácil cultivación, para crear el superabono que es esta criatura, además de ser comestible. Esta criatura le pueden crecer nodos o frutos, los cuales dan origen a las demás criaturas que se verán. El Crowl siendo la criatura más básica de todas, esta no se mueve más allá de crecer como si fuera una planta, pero al estar compuesto de carne se podría clasificar como animal. Siendo que esa primera criatura se puede clasificar en un gran número de grupos de seres vivos, desde que se podría decir que es un animal, planta, u hongo, hasta decir que es un nuevo grupo de seres vivos, esto es recordando que estos seres son 100% terrestres, por ello está en la clasificación nueva de Vita Carnis. Siendo que de estas se originan todas las demás criaturas, esto hace pensar que lo mejor para eliminar algunas de las criaturas peligrosas sería eliminar los Crowls de zonas peligrosas para la seguridad humana. Pero por culpa de los gobiernos y cultos parecen no hacerlo, esto ya es un tema del lore profundo de ese mundo, así que no me meteré mucho allí, bien, como hay más criaturas. Entonces, es hora de verlas. Nombre. Trimmin. Nombre científico. Igna Buscarnis. Actitud. Pacífica y cobarde. Habilidades. Tiene una relación con las ondas de radio. Comestible. Desconocido. Disposición. Todo el mundo. Son criaturas las cuales tienen como significado su nombre científico, cobardes de la carne, por lo que ya sabrán más o menos su actitud ante los humanos, aunque algunos sí que son usados como mascotas, pero eso no le hace dejar de ser una criatura depredada por muchos animales normales. Pero bueno, este E, este Vita Carnis no llega a un largo más allá de 20 centímetros. Los Trimmin pueden tener variaciones en sus cuerpos, ya sea en su espalda o su número de patas. La dieta de estas criaturas consiste en tanto carne como materia vegetal, pueden cazar pequeñas criaturas como ratones y demás, aunque mayormente son carroñeros. Más específicamente su dieta es de frutas, vegetales, raíces, semillas, insectos y animales muertos es un organismo que además parece ser atraído por algunas cosas, como cuando se ve el caso de la infestación masiva de Trimminx alrededor de una antena parabólica. La vida máxima de estas criaturas es de 2 a 4 años, además que les gusta ver la televisión y escuchar la radio por alguna razón. Y el dato principal de estas criaturas, como un gato maúlla y un perro ladra, los Trimminx gritan, esto en la hora más activa en la que estén despiertos. Los Trimminx son lo más pacífico de entre todas estas criaturas nacidas del Crowl, siendo que estas son omnívoras y comen animales pequeños, caso contrario a la mayoría de Vitacarnis, que prefieren presas más grandes. Lo único raro es que parecen tener cierta atracción por las ondas de radio y demás aparatos de comunicación masiva de humanos, más específicamente televisores y radios, y algunas otras cosas. Puede haber una gran cantidad de ellos, pero al no parecer una fuente de enfermedades como lo son las ratas salvajes, se puede decir que un Trimminx es más seguro que una rata salvaje. Creo. Nombre. Serpiente de carne. Nombre científico. Mutuar y carnis. Actitud. Pacífica y perezosa. Habilidades. Aparenta poder usar las señales de radio para comunicarse. Comestible. Desconocido. Disposición. Zonas de temperaturas no muy extremas del mundo. Su nombre científico significa carne prestada, en sí, tiene una razón de ser esto, ya que la forma en la que crecen estas criaturas es usando la carne de las criaturas que comen. Es más como una salchicha, una criatura con una piel transparente, hecha de carne de las varias criaturas que haya comido. Su tamaño inicial al separarse del crawl es de unos pocos centímetros, para luego tomar un largo normalmente de 5 metros, aunque pueden crecer más allá de este pseudolímite, siendo que la más grande descubierta fue de 40 metros. Esto fue porque estaba en un terreno de guerra, al estas serpientes ser exclusivamente carroneras, el número de cadáveres que se dan en una guerra le dieron la carne necesaria para crecer de este tamaño. Siempre que haya un suceso que deje una gran cantidad del cadáver es como una plaga, una guerra o un desastre natural, hará que estas serpientes crezcan. Estas tendrán formas variadas de cráneos, esto porque usan un cráneo de algunas de sus presas para usarlos como cráneos propios, con un tiempo de vida máximo de 28 años, sin depredadores y sin capacidad de sufrir enfermedades, solo morirá al ser completamente destruida, o quemada, o que muera de hambre. Esta criatura si que puede reproducirse por si misma sin necesidad de un crawl, a través de un proceso parecido a la mitosis, esto lo hace al llegar a un tamaño determinado y tener las condiciones para sobrevivir. Aunque parezca perturbador el que haya habido una serpiente de carne de 40 metros por comer cadáveres de una guerra, en realidad no es nada más allá que un animal carronero, esta criatura al menos no mata a los humanos, caso contrario de nuestra siguiente criatura. La gran serpiente de la que hablamos de 40 metros, en realidad no es solo una, sino dos, ambas siendo alimentadas, ya que al superar cierto tamaño, estos vitacarnis se hacen totalmente sésiles, como una esponja de mar, eso solo es que se atoraron, esperemos que sea la primera opción. Y lo de que sean dos, es porque en un recorte de periódico, se habla de una de 30 metros, y en otra una de 40 metros, aunque la de 30 metros podría ser la misma que la de 40 metros, solo que años después de seguir siendo alimentada, las fechas pueden cuadrar, pero sin más pistas. Las mega serpientes de carne o mega metesnakes, solo se componen de dos individuos, por lo que sabemos. Nombre, mímico, nombre científico, tiucidad un carnis, actitud, agresiva y depredadora activa, habilidades, toma apariencias medianamente humanas, comestible, desconocido, disposición, zonas altamente pobladas del mundo, tienen tres etapas de crecimiento, una etapa joven, una etapa madura, y una etapa veterana. Su nombre científico significa asesinato de carne, así que ya sabrán que esperar. La etapa joven se asemeja a los trimmings, solo que no muy robusto, delgado, mejor dicho en los huesos, con solo cuatro extremidades, la dieta en esta etapa es de animales dependiendo su tamaño, cazando de ratones en sus primeras etapas, yendo hasta venados en sus últimos momentos de esta etapa, para luego empezar su metamorfosis a la siguiente etapa. La etapa madura tiene dedos largos, bípedo y humanoide en los aspectos generales, con unos ojos vacíos y una sonrisa perpetua anatómicamente hablando, la dieta de estas criaturas desde esta etapa es exclusivamente de carne humana, su método de caza es metódico, siguiendo a sus presas hasta atacarlas en sus momentos más débiles, sí como jef de killer, y tiene una sonrisa y ojos impárpados como jef de killer. Resumen de esta etapa, jef de killer mímico antropófago, ósea come humanos. La etapa veterana y final tiene dos variantes, la primera es que luego de sobrevivir lo suficiente en la sociedad, tomará una forma más humanoide de lo que ya es, siendo casi indistinguibles de un humano cualquiera, la segunda variante se da cuando se han alimentado abundantemente, llegando a hacerse más grandes, y su cuerpo tomar un color rojo tan oscuro que llega a parecer negro, esto es porque desarrolla una piel muy resistente al daño físico, mientras que su cara toma un color más rosado y terrorífico, dientes en su garganta se han presentes y además, se hacen el depredador más exitoso en el planeta, obviamente de humanos. Este ser es el más peligroso para los humanos de todos los beta-carnis, no por ser el que tiene más habilidades, sino porque este tiene una dieta centrada en humanos a partir de su segunda etapa. Pondría como evitarlos, pero no es como si eso hiciera parte de su biología, además no es como si tuvieras uno en tu casa, ¿verdad? Nombre, cosechador o harvester, nombre científico, congregente de carnes, actitud, depredadora pasiva, habilidades, camuflaje y variedad de venenos, comestible, desconocido, disposición, hemisferio norte del planeta sin climas extremos. Su nombre científico significa el juntador de carne, asemejándose a una planta carnívora, que en bases generales es lo que es, teniendo un bulbo central donde centra sus nutrientes, mientras sus raíces barra tentáculos se extienden por el área a su alrededor a una extensión típica de 150 metros como máximo, esta criatura no se separa de su crawl, sino que cuando el nodo sigue creciendo este, se hará el bulbo central del harvester, y absorberá todos los nutrientes del crawl para extenderse por la zona son sus tentáculos. Estos tentáculos son de dos tipos, los llamados grandes y pequeños, aunque prefiero llamarle los tentáculos cazadores y los recolectores. Los tentáculos oleanas o como quieran decirle, de tipo cazador, son más grandes y planos que los otros, con colmillos en toda la parte que ve hacia el exterior de la tierra. Estos colmillos pueden inyectar dos toxinas, una es una neurotoxina que bloquea el sistema nervioso, la otra es una sustancia anticoagulante para desangrar a su presa, así sus trampas teniendo un 100% de efectividad, siempre la presa muriendo. Los tentáculos recolectores son más pequeños que los cazadores, estos suben a la superficie solo para absorber los nutrientes de la sangre derramada por la presa, luego de eso arrastrarán los restos de esta presa debajo de la tierra para nutrirse aún más. Las presas pueden ser cualquier animal grande así que es como un depredador más, no centrado en humanos, sino en lo que caiga, al igual que uno es un león. Estos seres se teorizan que tienen un tipo de simbiosis con animales pequeños que son presas de muchos, esto porque los animales pequeños no activan la trampa de los tentáculos cazadores, estos pequeños atraen a los depredadores que son animales más grandes, de esto se beneficia el harvester, ya que solo se alimenta de presas grandes. Así teniendo una relación de los animales pequeños, siendo protegidos de sus depredadores y el harvester alimentándose de los depredadores, protección para una parte, alimento para otra parte, una buena relación simbiótica. Nombre. Host of Influence o Anfitrión de Influencia. Nombre científico. Imperium Carnis. Actitud. Agresiva y depredadora pasiva. Habilidades. Hipnosis con esporas. Comestible. Desconocido. Disposición. Exclusivo de Norteamérica. Sus nombres en latín significa carne dominante, relacionado a su control mental como ser dominante de mentes. Su apariencia es semi-humanoide, del torso para abajo se asemeja raíces arraigadas en el suelo, siendo un ser cecil, o sea que no se mueve. Las estructuras parecidas a espinas o pelos en su espalda y brazos, son órganos que expelen esporas para poder hipnotizar la mente de sus presas. Las esporas recorrerán tanto como el viento las lleven, al ser respiradas es que infectan a su presa para al final hacer que se ofrezca hacia la criatura. Si su presa no llega en menos de 36 horas, la infección será disipada. Esta criatura es más selectiva con su alimentación a diferencia de otras criaturas vitacarnis, siendo que solo elegirá algunos órganos y partes específicas de un cuerpo, desechando el resto. Si no encuentra presas en una ubicación, este de desplazara, obviamente de forma lenta, ya que no es que pueda moverse mucho con las raíces en el suelo, siendo así que tiene que desenraizarse. Otra cosa es que teoriza con que sus esporas fueron un ingrediente o la inspiración para la creación de un condimento especial en este mundo, el cual le da un gran sabor a la carne de Kroll, y probablemente, le da un gran sabor a cualquier carne de vitacarnis, causando adicción rápidamente, como una droga. Su nombre, monolito, nombre científico, column carnis, actitud, estática, defensiva en pocos casos, habilidades, variedad de poderes desconocidos, entre ellos pulsos electromagnéticos y regeneración extra rápida, comestible, desconocido, disposición, punto en Canadá. Su nombre científico en latín significa carne del cielo, o cielo cárnico, puede que tenga que ver con que son rascacielos de carne de forma literal, estas criaturas no hay mucha información por el momento en la serie, pero cosas remarcables que tienen es que su aparición, a diferencia de los otros vitacarnis desde los años 30, estos aparecieron en los 70. Solo hay 7 criaturas de este tipo registrados, rodeando un área circular en una ubicación desconocida, aunque viendo mejor el video, vemos que están en una zona de Canadá. El tamaño de estos es aproximadamente de 120 metros. Su forma es más o menos humanoide, reemplazando la cabeza por un triángulo con un agujero, y los brazos por cientos de tentáculos. Su comportamiento es casi como objetos, totalmente quietos, si se activa su modo defensivo, son extremadamente agresivos a lo que se acerque. Información más reciente muestra como estos están anclados al suelo de una cantidad de raíces enormes, como las redes miceliales de los hongos, resumen de que es el micelio, son las raíces de los hongos, a través de estas se conectan. Esto me recuerda a como los monolitos están rodenados circularmente en una arena, justo como lo hacen los hongos en los llamados anillos de hadas, o corro de brujas, donde el micelio tiene un crecimiento radial, ósea redondo, y brotando las setas solo en los extremos del micelio. Bastante misteriosos, hablando de seres misteriosos está el siguiente. Nombre. La singularidad. Nombre científico. Veruncarnis. Actitud. Desconocida. Habilidades. Desconocidas. Comestible. Desconocido. Disposición. Desconocida. Su nombre científico significa la verdad de la carne. La singularidad es oscura, con un tamaño de un metro de diámetro, este se puede suspender en el aire por una fuerza invisible, puede hacer cosas como señales de energía y campos magnéticos, no se sabe si es formada por habilidades de la criatura o por consecuencia de su presencia, la mayoría de información de la criatura está clasificada. Probablemente sea la criatura más importante de todos los bitacarnis, o la más poderosa, y por lo que se entiende en el momento, solo hay una de estas. Bien bien bien, veamos como le va a este video. Si es que le va bien, entonces jare más bestiarios de series de terror de internet. Ustedes digan mail, ARGE, y yo les traer un bestiario. Eso sería todo por el momento, suerte y descansen. Cuidado en el internet. ¡Suscríbete al canal!